¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Un escarceo bibliográfico exhaustivo, que pues otra vía para haberlo hecho, es decir, cómo se ha utilizado la documentación epistolar para el estudio histórico de las inmigraciones en el caso del País Vasco. Aunque, de hecho, haré un escarceo bibliográfico para ver un poco de cómo se ha utilizado. Pero, bueno, existen ya trabajos bibliográficos buenos, como el propio hecho por Niñas e Isas, que, bueno, son referencias válidas para saber cómo se ha trabajado. ¿No? Mi idea es un poco más humilde. Es simplemente compartir con ustedes unas reflexiones en voz alta desde un historiador que se ha aproximado al uso de este tipo de fuentes, no como las únicas fuentes que usa, pero sí como unas fuentes más y con su interés. Un poco unas reflexiones en voz alta sobre las expectativas, sobre las realidades que hemos encontrado después y un poco sobre el desarrollo o sobre esa evolución que hemos tenido de cerca de 15, 20 años de uso cada vez más generalizado de esas fuentes que podemos llamar personales, concretamente de documentación epistolar, para el conocimiento de las inmigraciones en el País Vasco. Por lo tanto, en primer lugar, pues haré una pequeña presentación bibliográfica sobre la documentación personal, fundamentalmente las cartas, y su uso en la historiografía vasca sobre inmigraciones, que es cortita. Somos pocos, nos conocemos todos. Por suerte, cada vez hay más gente que se anima a trabajar en este tipo de temas. Pero, bueno, seguimos siendo casi como en familia. En segundo lugar, unos comentarios sobre las expectativas con las que hace, en su momento, cuando comenzó a generalizarse o comenzó a hablarse del uso de estas nuevas posibles fuentes para la historia. Yo hablo desde la perspectiva de un historiador tradicional, educado en el modo de hacer historia de los años 70, por decirlo de algún modo, con un tipo determinado de qué fuentes son fuentes para la historia y qué no son. Y, bueno, en su momento, pues el uso de ese tipo de fuentes personales, pistolares, cartas, incluso historia oral, pues generó una serie de debatas expectativas de las que hablaré. Y, finalmente, me voy a centrar sobre los límites de esta fuente. Porque, un poco, los límites que, a menos desde el estudio de la historia, se aperciben sobre esta fuente. Bueno, cuando digo entre nosotros, voy a decirlo así mucho entre nosotros, me refiero a veces en el contexto español, a veces en el contexto vasco, que es un poco más reducido, pero que seguimos la evolución general en principio que ha habido sobre la evolución de los estudios migratorios en general en España. El uso de cartas y otros documentos personales es bastante tardío en los estudios migratorios. Y comenzó bastante, se puede decir que quizás se podía remontar a la década de los 70, con mucho optimismo, pero realmente no comienza a usarse hasta fines de los 80 y, fundamentalmente, por una razón. Y es que, hasta esa fecha, entre nosotros en el país vasco, a pesar de que la emigración, tanto la emigración como la emigración de los estudios migratorios, han sido un elemento fundamental en la conformación de la historia, sobre todo contemporánea, reciente en el país vasco, era un campo en el que nadie tocaba. Bueno, hay un colega y amigo, aunque a veces discutimos mucho sobre temas historiográficos, Manuel Azcona, que en su momento dijo que, efectivamente, había temas estrella y, por supuesto, la industrialización en el país vasco. ¿Y qué decir el nacionalismo? Pues ha acaparado páginas y páginas y miles de esfuerzos de los historiadores. Es un tema estrella. Y otros, como la emigración, la emigración y la inmigración, los procesos migratorios. El país vasco es un territorio que, a la vez, está expulsando población a América, pero recibiendo población de otros lugares de España, un caso bastante interesante. Pues no había sido estudiado. Es un tema en el que no se reflexionaba, fundamentalmente. En el que no había prácticamente nada escrito, se liquidaba en los libros de historia, pues apenas con unas líneas, diciendo, bueno, sí, la gente iba y venía, pero poco más. De hecho, no es hasta finales de los 80, cuando comienza a aparecer una bibliografía, digamos, abundante. Digamos que de repente hay un boom de libros, de artículos, de historiadores que de repente descubren que los procesos migratorios son un tema interesante a fines de los 80 y comienzos de los 90. Claro, un boom, como se ocurre en la historia, y algún día habrá que reflexionar sobre esta historia conmemorativista, por ejemplo, de algún modo, es que estábamos en la antesala del famoso quinto centenario del 92. Y entonces, de repente, muchos de mis colegas, en aquel momento profesores todavía, de repente descubrieron que América existía y que existía la migración, y sobre todo que iba a haber numerosos fondos públicos y privados que iban a pagar trabajos que tendrían que ver con cualquier cosa que pudiera relacionar, en nuestro caso, el país vasco con América. Y claro, una de las vías de relación más interesantes era todo lo que tenía que ver con la migración, es decir, tanto la gente que había migrado, colonias vascas en el exterior, centros vascos y demás instituciones, o los procesos de retorno, los indianos, la oportunidad, ese tipo de... Entonces, de repente, pues en cosa de unos años hubo un florecimiento, como las setas, es decir, de repente aparecieron libros y libros y más libros, el gobierno vasco, la fundación BBVA, bueno, Cajas de Ahorros, y muchos historiadores que de repente empezaron a escribir sobre las migraciones. Al mismo tiempo, claro, no solamente hay este interés crematístico que no es despreciable y que no se puede decirle a nadie que, bueno, todos tenemos que vivir y ciertamente nos gusta que por nuestro trabajo se nos pague. Pero al mismo tiempo también ocurrió otra cosa, que es que esto nos pilló en un momento en el que se estaba haciendo un cambio en la manera de enfocar la migración. De hecho, los pocos estudios que había sobre las migraciones en el País Vasco previos, fundamentalmente sobre las inmigraciones, eran estudios vinculados con la demografía. De hecho, todavía tenemos peleas terroríficas en nuestra facultad, compartimos ala de la facultad con la gente de Historia Económica, donde están los demógrafos, y todavía dicen que, bueno, que nosotros no saben qué hacemos metiéndonos en migraciones cuando es su terreno. Porque las migraciones efectivamente se entendían como un elemento migratorio, es decir, aquello famoso de crecimiento vegetativo, crecimiento natural, y de ahí se detraían los procesos que iban los que venían, fundamentalmente se llegaban a contar inmigrantes, o, es decir, el viejo debate de la cuantificación, cuántos han ido, cuántos han venido, y el tema de las causas. El tema de las causas, que estaba ahí, que en ese momento había sido, dentro de poco que se sabía, había sido lo más interesante, lo más trabajado, pero que en este momento parece que ya está agotándose. De hecho, había cierta innovación, de hecho, la biografía que comenzaron en aquel momento a leerse, y se comenzó estos nuevos historiadores a ver en otros lugares, incluso en Galicia, que también fue un referente para mucha de esta gente que empezó a trabajar, pues se veía que, más de contar inmigrantes, había otro tipo de enfoques interesantes, además. Enfoques más ligados a una historia social, estudios sobre cadenas migratorias, se puso de moda. La palabra que más aparece en los libros publicados entre el 90 y el 92 en el país vasco es cadena migratoria. De repente, todos descubrimos que había cadenas. La percepción de la migración, la opinión pública sobre la migración, un tema también bastante interesante, la formación de las colectividades en el exterior, las instituciones creadas por los inmigrantes, los temas de iniciación y adaptación, ese tipo de cuestiones que escapaban más allá de lo que era puramente cuantificar o puramente decir dónde habían ido, cuántos habían ido y por qué. Claro, esto exigía un nuevo tipo de fuentes, fuentes diferentes a los censos, que era el único, por decir, el único fuente que se había utilizado hasta entonces para estudiar las migraciones en el País Vasco. Es decir, en vez de fuentes macros, fuentes cuantitativas, pues se veía la necesidad de, es una idea de una historia desde abajo, un tema que luego hablaré un poco más, pues buscar fuentes más micro, más a nivel de calle, por decirlo de un modo, cuantitativas, personales. Y aquí llega un poco el entronque de por qué, de repente, los historiadores descubrimos, o descubren o descubrimos, porque en ese momento también trabajó en este tema, pues cuestiones como las fuentes personales, fuentes orales, las cartas, las memorias, este tipo de fuentes diferentes que nos aportaban una visión. Cierto es que en el caso del País Vasco, bueno, después de aquel boom del año 92, hubo una sequía terrorífica, porque claro, cuando acaban los fondos, pues mucha gente volvió a sus temas de siempre y se olvidó de la inmigración, pero bueno, quedamos unos poquitos que hemos intentado seguir con ello adelante, y estamos trabajando un poco. Lo cierto es que, bueno, en el caso de Vasco tenemos pocos ejemplos en los que haya trabajos de historia, de historia de inmigraciones, centrados exclusivamente en el uso de fuentes personales. En el uso de fuentes y, fundamentalmente, de cartas, porque todo tipo de fuentes personales, que yo sepa, todavía no se han utilizado. Quitando un trabajo de un tal Alberto Urigoyen y yo mismo, basándose en los escritos en euskera, en versos de un navarro que estuvo en Uruguay en el siglo XX, creo que, fundamentalmente, sobre cartas, es decir, exclusivamente trabajando en documentación personal, pues apenas hay unos cuantos ediciones de documentales. Cierto es que, previamente, es decir, antes de los 90, ya hay algunas ediciones de cartas de inmigrantes en el País Vasco, y es una sorpresa encontrarlos ahora, porque incluso ya en los 60-70 encontramos algunas ediciones. Pero, ¿qué tipo de ediciones son? Pues, por una parte, encontramos muchas cartas, curiosamente, editadas en la prensa contemporánea al fenómeno obligatorio. Claro, unas cartas en las cuales ya la idea que tenemos de documentación personal como algo del ámbito privado y algo que habla de esa parte de las personas que no es pública desaparece en el momento en que está editado públicamente y, además, con una intencionalidad. Hay, generalmente, cartas al director de periódicos o alguien que dice, he recibido esta carta y la voy a publicar porque me parece interesante, porque habla de esto. Por ejemplo, en la época del año 31 o 32, cuando está el debate en torno a la autonomía, pues es curioso que en mucha de la prensa del País Vasco encontramos muchas cartas de inmigrantes que dicen, oiga, yo también desde aquí estamos apoyando que haya inmigrantes. Es decir, hay este tipo que no se puede considerar, quizá, o escapa un poco de la idea de documentación personal, privada, íntima, que podía tener las cartas. También hay algunas publicaciones en ediciones científicas, pero del ámbito de la filología, y, fundamentalmente, de la filología vasca. Y, de hecho, tenemos un tal Satrustegui, el padre Satrustegui, un capuchino miembro de la academia de lengua vasca, que en los años 60-70 se dedicó a engañar, entre comillas, a sus feligreses en el norte de Navarra para que les dejasen viejas cartas que tenían guardadas en casa, esquitas en lengua vasca, de fines de 19, comienzo del 20, y las ha publicado, las publicó en Fontes Linguas Vasconum, claro, con una idea fundamentalmente filológica, es decir, para estudiar dialectos, ejecución de la etal y otro tipo de cosas, no exactamente como contenido histórico, pero están ahí, es decir, que existía esa idea. No obstante, la primera recopilación, recopilación, digamos, hecha por un historiador y con un punto de vista histórico de cartas, es la que en el año 92 hizo Jesús Marí, Usundariz en Galayoa, en la Universidad de Navarra, en la editorial MAFRE, con una correa, es llamado, además, incluso interesante, una visión de América en el siglo XVIII, correspondencia de migrantes guipuzuanos y navarros, una obra que es fundamentalmente una edición de las fuentes que se encontró, haciendo una investigación, aparte, dentro de este capítulo que he dicho, de las migraciones setas que surgieron en el 92, luego José Marí, Usundariz, ha abandonado el tema migratorio, pero nos ha dejado, aparte de su investigación, estas cartas. Cartas, es una relación de cartas sacadas de los procesos, de procesos del archivo diocesano de Navarra. También la fuente tiene mucho interés en la procedencia, porque nos va a condicionar mucho el contenido. Y, posteriormente, los únicos trabajos de recopilación serios que se han hecho han sido en el País Vasco francés, a través de la Universidad de Pau, con el colega Adrián Blázquez, ex profesor del País Vasco, que está haciendo trabajos de recopilación sobre cartas de emigrantes vascos y biarneses. Y, de hecho, que lo han editado cerca de dos libros y tienen, en este momento, un archivo bastante completo y son, quizás, los que más están trabajando o más interesan puesto en el estudio de estas fuentes. Junto con estos, sí que hay trabajos centrados en cartas, fundamentalmente artículos. Hay estudios como los de La Razable en el 2007, Ugarte, de Martina. Fundamentalmente, es muy curioso porque son, sobre todo, trabajos hechos en América, aunque se han publicado en el País Vasco, y trabajando con documentación personal familiar. Son historiadores que lo que han hecho es recuperar la carta de sus padres, de sus abuelos o bisabuelos, y sobre ello han elaborado aproximadamente unos siete o ocho artículos de tamaño variable que han usado las fuentes epistolares como fuente casi exclusiva para este estudio. Pero, bueno, aparte de esto, lo que sí ha hecho es otra cosa, lo que es lo más importante. Es decir, más que estudios que se centren en el uso de fuentes personales, lo que ha habido es una creciente integración, un uso creciente de fuentes epistolares en lo que llamaríamos la historia general, lo que ha habido es más que generar un capítulo o una línea especial de investigación centrada solamente en el uso de fuentes personales, lo que ha habido es una aceptación, un eclecticismo, por llamarlo de algún modo, en el que los estudios de la misma o de cualquier tipo se aceptan las fuentes personales sin ningún tipo de problemas. Creo que eso es uno de los elementos más importantes de la evaluación. Bueno, entonces, en este contexto que he comentado antes de este desarrollo en el año 92 de los estudios sobre las migraciones en el País Vasco y estas nuevas líneas de investigación o nuevas perspectivas de análisis más allá de la cuantificación y el estudio de las causas, pues, efectivamente, las fuentes personales, las fuentes epistolares, y en el caso de las migraciones hay que pensar que las fuentes epistolares tenían una importancia capital como elemento, como un exo de unión entre las partes de la familia separadas por el océano. Y es un elemento importante, ¿no? Antes de que hubiera teléfono e e-mail, pues, era el único nexo que existía. Con lo cual, se estimaba que podía ser de capital importancia, y es la idea con la que aquellos pioneros que entraron en este tema, un poco para renovar las interpretaciones que había en la historia, en la historiografía, sobre las migraciones, sobre todo para escaparnos del círculo estrecho de la cuantificación y del estudio de las causas. De hecho, había un cierto consenso entre las expectativas de en qué ámbitos podían las cartas o podía la correspondencia hacer aportes realmente novedosos e interesantes a la visión historiográfica. La primera de ellas, la más ampliamente compartida, era que el uso de las fuentes personales nos iba a permitir, por primera vez, acercarnos a la percepción del acontecimiento, en este caso, el acontecimiento migratorio, desde la perspectiva de los protagonistas del propio fenómeno. Y este era un cambio fundamental, porque hasta entonces hay que pensar. Es decir, de hecho, hay muchos historiadores, por ejemplo, Lineada da Orden en el 97, hace un tiempo decía, en un texto aquí, en un curso de verano que hizo, perdón, en el 2007, en un curso de verano que hizo en Caldas de Reino, o sea, de Vigo, decía, junto con los diarios, las cartas y fotografías constituyen una fuente indestimable de vidas de la gente común, vistas de su propia perspectiva. La idea esta de vistas de la perspectiva de los protagonistas es una palabra con un sintagma y con diferentes variantes se repite prácticamente en toda la gente que ha intentado justificar o explicar el porqué del uso de estas fuentes. Y, efectivamente, es cierto, porque hasta entonces, sobre todo, para los estudios cuantitativos, las fuentes que contamos para la migración eran externas. Es decir, no producidas por el protagonista del fenómeno, producidas por observadores, agentes, en principio, extraños, en el sentido de ajenos, a los inmigrantes. Es decir, el agente de aduanas que tomaba la relación de la gente que emigraba, el agente del censo que cuantificaba. Es decir, eran fuentes que hablaban del fenómeno desde su imagen exterior, no desde su evolución interior. Y, de hecho, parece lógico, y es cierto, que la fuente personal constituía un contrapunto necesario, y lo que es necesario también se subraya, para complementar aquellas partes del conocimiento de las migraciones, que las otras fuentes es imposible que dieran. Es decir, por mucho que se decía, por mucho que tengamos listas nominativas de migrantes, de pasaportes, y sepamos cuánta gente emigra de tal pueblo, no podremos saber realmente la razón íntima que tenía esa persona para decidir emigrar. esa evolución, ese desarrollo de su pensamiento para tomar esa decisión, por ejemplo, no aparece nunca reflejado en un censo o en un pasaporte. Son cosas que, efectivamente, se entendían. Y, de hecho, son muchos los historiadores que, como he repetido, que hacen hincapié en esta idea, que son fuentes indispensables para conocer vida privada, porque son la vertiente humana de la migración. Nuevamente, la repetición de la frase que antes habéis dicho. Otro sintoma que se repite mucho, es decir, referéndose a la idea de tesoro documental, que tiene dos variantes en el campo de texto. Por una parte, la idea, efectivamente, el reconocimiento y la importancia, pero, de otra parte, también, que se ha hecho un abordaje muy de rescate, muy de… Gracias por quitarme el fondo musical. Un abordaje muy de rescate, es decir, se entiende que la urgencia en estos momentos, más que el estudio, el trabajo, el desarrollo de herramientas para estudiar las fuentes, es sobre todo, se ha entendido que era sobre todo la recuperación y el salvamento de fuentes que, por sus características, se entendían que estaban en peligro. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, esas fuentes no están en los archivos al uso, en los archivos normales, sino que pertenecen al ámbito familiar, están conservados en archivos de modo familiar, son reliquias de las personas que están diseminadas y están al cuidado de personas anónimas y, efectivamente, había un peligro de que pudiera desaparecer. De hecho, gran parte del trabajo de esa idea de urgencia ha sido justamente la de hacer hincapié en la recuperación antes que en el desarrollo de técnicas de estudio y es uno de los elementos, de las limitaciones que podría tener, hemos tenido sobre esta fuente. ¿Dónde más se pensaba que podría aportar las fuentes personales y, sobre todo, como he dicho, la correspondencia que es en la que más me centro, aportes al conocimiento de las inmigraciones? Bueno, pues se decía, en primer lugar, lo que he dicho antes, las motivaciones y los mecanismos de la inmigración. Es decir, era dando una vuelta de tuerca a ese debate de las causas de la inmigración que estaba haciendo en los 50 o que en los 50 había alcanzado bastantes aportes buenos, pero que estaban ya amortizados, aquella idea del pulpus de los factores de expulsión y de atracción, esa combinación de idea económica y frente a estas causas ajenas que sí necesitaban, es decir, causas económicas, la globalización de la economía, la globalización de los mercados de trabajo, causas en las cuales los emigrantes eran meros agentes, perdón, meros seres reactivos, seres pasivos, seres que simplemente eran movidos por fuerzas que no comprendían y que se escapaban a su dominio, pues digamos, esta nueva fuente lo que contribuía a rescatar a los migrantes como protagonistas hasta cierto punto de su migración, es decir, como elementos dotados de racionalidad y de capacidad decisiva, como seres activos, dentro, por supuesto, del contexto en el que se mueven, pero no menos agentes pasivos como la historiografía anterior entendía que podía ser, es decir, la idea dialéctica en que efectivamente la migración no es solamente contexto, sino también es un actor que se mueve ante un contexto y que toma una decisión dentro de ese contexto. De hecho, por ejemplo, uno de los casos más curiosos que me acuerdo es, o de mejor, más interesante ha aparecido esta idea, eran los testamentos. Es decir, haciendo análisis sobre testamentos, testamentos, en el caso del país de Vizcaya, descubríamos que había muchos sitios en los cuales existía una cultura de la migración pero que escapaba a cualquier idea coyuntural, a cualquier idea de que la migración era la reacción ante crisis económicas que ocurren en un momento determinado. Me acuerdo que había un caso en Carranza de una señora mayor, una anciana, que en su momento determinado decide dejar en su testamento 100 reales, decía así, de a fines del comienzo del 19, 100 reales para que si su nieto, que en aquel momento acababa de nacer, cuando sea mayor, quiere emigrar, le daba 100 reales para que se pagase el viaje. Yo me imagino que si 20 años más tarde el emigrante, el nieto, decidía emigrar, los historiadores clásicos de la migración nuestros empezaron a buscar qué pasaba en 1820 que explicase, justificase que no me quería emigrar. Buscaríamos crisis, buscaríamos problemas de la filoxera, buscaríamos otra cosa, sin saber que realmente ya antes de nacer el problema estaba ya abocado a la migración. Es decir, era otra cosa, era un elemento que escapaba solamente de ese mero determinismo económico, había algo más. Entonces, son elementos que nos ayudaban a entender un poco. Y esto enlaza con la idea de las cadenas migratorias, con esa migración en cadena, con esos sistemas que efectivamente están en este momento y como he dicho ha sido uno de los elementos clave, los paradigmas clave de la moda, por decirlo de algún modo, en los estudios migratorios en los 90, entre nosotros, todo el mundo hablábamos de cadenas migratorias porque hemos descubierto América, que existía. Curiosamente, cuando preguntamos a los protagonistas de la migración sobre las cadenas, usando su lenguaje, efectivamente, te dicen, por favor, si esto es toda la vida, esto lo hemos descubierto ahora. Pero bueno, efectivamente, en estas cadenas se entendía que las cartas eran el nexo necesario, es decir, era el sitio en el cual circulaba el flujo de información sobre oportunidades, sobre oportunidades de migración, sobre una fuente de información, de herramientas para presentar la realidad, sistema de comunicación y de mantenimiento de una familia familiar, sistema incluso de llamada. Esto es un momento también importante porque, por ejemplo, sabemos que muchas de las cartas, sobre todo del siglo XVIII, que hemos conservado de migrantes anónimos a América, del XVIII y XVII, son cartas que están unidas a expedientes de solicitud de licencias de embarque para América. Sabemos que desde el principio una de las exigencias que reconocía la ley y en aquel momento reconocía la legislación era que para poder emigrar había que tener a alguien allí que te llamase, a alguien que respondiera a ti, con lo cual hacían ya sí los que sabíamos que la migración en cadena estaba ahí. Y luego, efectivamente, para el estudio de esas relaciones, de ese mantenimiento de la unidad familiar por encima de la distancia geográfica, para el tema del reenvío de información, para las remesas, en esas cuestiones pensábamos que los datos podían ser importantes. Aparte también de la idea que siempre presente de la recuperación de la visibilidad de sectores sociales, que estaba también detrás y es un poco un elemento. De hecho, uno de los sectores dentro de la historiografía que se acerca también al hecho migratorio en este momento y también trabajan otros campos de la historia y que también en este momento adoptan y casi casi devoran y aceptan con un interés el uso de fuentes personales, son justamente aquellos sectores de geografía, por ejemplo, los que en el momento que surge la historia de género, cosas un poco similares, con esa idea justamente de recuperar la visibilidad de sectores sociales tradicionalmente escondidos o menos valorados o poco apreciados en los estudios, en los casos son las fuentes clásicas. Y el ejemplo de las mujeres es el más claro, no aparecen en el tipo de fuentes, en la inmigración siempre pensamos en el emigrante, pero nunca pensamos que la mitad de los inmigrantes eran las inmigrantes y que en un momento como en el siglo XIX pues esto tenía mucho más valor o mucho más importancia que hoy en día. Sí, bueno, esto es un poco, pero más allá de estas expectativas entendidas en términos solamente historiográficos, es decir, una fuente que puede aportar, dar luz sobre sectores que de otro modo no se pueden dar, en cierto momento llegó a generarse entre nosotros en torno a las fuentes personales en ciertos sectores de la historia una cierta fascinación, no sé cómo llamarlo, unas expectativas que iban más allá de lo puramente científico, es decir, más allá de un optimismo historiográfico de pensar que iban a ser fuentes realmente revolucionarias, no ha sido tanto como pensábamos, pero pensábamos. Estaba también la fascinación de la nueva fuente, a veces uno nos comentaba es que nos sentíamos como niños con zapatos nuevos, personas que habían reflexionado en aquel momento, pensábamos que nos íbamos a descubrir prácticamente todo, pero también había un elemento que se puede llamar de ideologización, quizá hoy en día pasa absurdo en aquel momento en el contexto puede ser interesante, es decir, el uso de estas fuentes no como fuentes, es decir, fuentes materia prima de la cual sacamos la interpretación para la historia, sino como un nuevo elemento, como un nuevo arma de combate, de combate en la historia, no por la historia. De hecho, en gran medida en muchos campos de la historia el uso de las fuentes personales, cartas, memorias, fuentes orales en el caso de la historia contemporánea, vino siempre o ha venido o al principio vino ligado a unas ideas reivindicativas, a un sesgo, quizá se puede decir hasta político determinado, esa reivindicación, la voz de los sin voz, la reivindicación de las clases subalternas frente a la historia elitista, esa idea, una historia reivindicativa, en la cual hay que decir que más allá de los principios y cautelas propias que debe tener todo historiador ante el uso de una fuente, es decir, aquella vieja idea de la crítica externa interna que nos enseñaban en la facultad aplicado a las fuentes normales, pero que creo que se aplica a todas las fuentes, es decir, hay que tener una actitud crítica ante la fuente siempre, hubo sectores en la historiografía en aquel momento de los pioneros que de cierto modo se rindieron ante una nueva fuente a la que otorgaron hasta cierto punto un sentido teleológico, es decir, la fuente, el personal, no era una fuente más, era la verdad, la de la historia. Dentro de este contexto de lucha entre historias oficiales, entre historias de la élite, entre historias de los que mandan y las historias reales, las historias de los porres, las historias de los marginados de la historia, dentro de este contexto. Yo me acuerdo una vez, sería el año 90, 91, nos trajeron, nos trajeron digo así porque, bueno, fue un, todo un, dentro de lo que sea la historia pues fue un auténtico espectáculo a nosotros, nos trajeron a especialistas, creo que eran catalanes, no me acuerdo exactamente quiénes eran en el momento, pero eran de los más reconocidos impulsores de la historia oral, creo que eran del archivo de fontes orales de Cataluña, y bueno, un poco como para, en plan misionero, para enseñarnos lo que era aquella nueva técnica, de hecho, me sorprendió porque incluso profesores míos, los que entendían que eran gente que sabía, fueron allí con el ánimo de aprender, y yo me acuerdo que una de las charlas que me sorprendió mucho, no me acuerdo quién es, y si me acordase no iba a decir el nombre porque ha pasado mucho tiempo, nos vino a decir algo así como que la, me acuerdo que una frase que me llegó a hablar es que bueno, la fuente oral, la importancia que era porque la fuente oral lo dijo con un tono que es para poner un mayúsculo, la fuente oral es la verdad, si han visto la película de la lista de Schindler cuando Oscar Schindler dice, pues es un poco la imagen, era la verdad, y yo me acuerdo que se me ocurrió hacer la tontería de levantarme y luego de eso me he echado unas miradas terribles y decir, bueno, vamos a ver, yo me levanto, yo soy una chica joven, tengo 20 años, medidas perfectas y soy mi inmundo, y como lo he dicho de forma oral, es la verdad, y decir, vamos a ver, esa fascinación existía, de hecho, en cierto momento existió y hay que reconocer que cuando nos metimos en ese tema, y digo nos metimos porque también nos metimos nosotros y también partíamos en ello, sí que tuvimos en cierto modo esta idea, la fascinación ante una fuente nueva y sobre todo ante una fuente que nos abrieron esas ideas y pensábamos esta cuestión. Claro, el tiempo ha pasado y con eso llegó el realismo, que decíamos, a ver, una cosa es lo que pensábamos al principio, nuestras interpretaciones, nuestras expectativas, incluso nuestros pecados de juventud, pero claro, bueno, también tiene su explicación por qué ocurrió esto, también ocurría porque efectivamente había, por otra parte, un sector con una reticencia grande a aceptar este tipo de fuentes, es decir, había un sector generacional anterior de historiadores cultivados o educados en un concepto estricto y clásico de documento histórico, muy positivista a cierto punto, el documento histórico es aquel documento escrito que está en un archivo oficial. De hecho, los arqueólogos han tenido muchos problemas durante mucho tiempo para que se considerasen fuentes históricas, bueno, vale para la prehistoria, pero tengo colegas arqueólogos medievalistas que, bueno, todavía hoy en día los medievalistas piensan que, bueno, eso es una especie como de tontería que vale para los museos, para enseñar cositas, para sacar objetos, pero realmente no es una fuente histórica, sigue siendo esa idea en ciertos sectores antiguos, y claro, de hecho, de repente, venir y presentarles unas fuentes, algunas de las que incluso no escritas, pues era prácticamente una herejilla y efectivamente hubo muchas, 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 y de hecho, esta imagen de la historia basada en documentos personales como una historia progresista, no sé si podría llamar, para la frente, una historia conservadora, pues también arranca por ahí, no solo en el sentido ideológico, también en el sentido interno dentro del mundo académico, la vieja escuela contra la nueva escuela, existe un poco esa idea, junto con esa idea de las élites frente al pueblo, es decir, existió, no. Lo cierto es que, por suerte, a cambio, con el tiempo, la cosa se ha normalizado, y como he dicho antes, en un solo de estas fuentes, progresivamente, se ha normalizado en dos sentidos. Por una parte, es lo que he dicho antes, su progresiva aceptación en lo que se llamaría la historiografía normal, común, no sé cómo pertinirlo, es decir, no las historiografías raras de cosas pequeñitas o de aspectos concretos, sino esta historiografía, tal vez común. De hecho, generaciones de historiadores posteriores se han estado formando ya en el uso normal de esta fuente y hoy en día le pregunto a mis alumnos si usar fuentes, documentos personales es extraño y yo cuento estas historias, les suena a chino, ellos han crecido ya en un ambiente en el cual estas fuentes son fuentes, como otras cualquiera. Esa oscuridad, esa normalidad ya no son fuentes de combate, ya no son un problema. Hoy ya no hay historiador de prestigio que quiera mantener el prestigio que haga como hace dos décadas que diga que esto no es historia porque usted lo que hace es contar relatos de viejas, como en su momento determinado nos dijeron, y desde luego ya no hace falta recurrir a aquella vieja arma que teníamos de decir aquello de que mío usted es que Herodoto, el padre de la historia, se basa en fuentes orales. Ya para comenzar con esto, es decir, que ya no hace falta. Pero también por otra parte hay otra cosa, que es que si hemos aceptado la fuente, también la fuente ha aceptado su normalidad. Es decir, estas fuentes también están progresivamente siendo sujetas a la crítica formal propia del trabajo de los historiográficos. Ya no abordamos la fuente y es un error de los historiadores, no abordamos la fuente desde esa imagen de esa claridad, sino la abordamos desde una fuente más que debe ser, como todas ellas, trabajada, exprimida, preguntada para encontrar esas cuestiones. Efectivamente, la fuente no es la panacea que pensamos hace unos años, pero efectivamente sí es una fuente con sus limitaciones oferta cosas. ¿Qué hemos hecho estos años? Estos años hemos estado poniendo límites, descubriendo las limitaciones que tiene la fuente. Una primera limitación de la que vale poco sigue siendo nuestra incapacidad de generar herramientas, herramientas técnicas, métodos, herramientas conceptuales para abordar el uso de estas fuentes. Son fuentes nuevas con las cuales nos sigue siendo muy difícil desentrañar cómo obtener información histórica, cómo se acarra. En el caso más claro, por ejemplo, en el caso extremo de fuentes personales, es la fuente de la fotografía, en el cual nos ocurre que muchos somos todavía analfabetos en la interpretación de las imágenes y entonces no somos capaces de ir más allá de la fotografía como elemento ilustrativo. Es un problema que hay. Pero también hay otro tipo de problemas, otro tipo de limitaciones. Primera limitación que nos hemos encontrado. La fuente ideal debe ser una fuente completa. Lo ideal sería tener no cartas sino una correspondencia. Es decir, el conjunto completo de intercambios de información. No solamente información escrita, información escrita, información visual, otro tipo de informaciones que nos permitiera conocer un conocimiento completo y cabal del desarrollo. El problema es que lo que tenemos generalmente muchas veces son cartas, no es bisturera. Hay epistularios y se publican y depende en qué periodos lo que más encontramos son cartas. Y es un problema porque efectivamente la correspondencia que es un proceso entre partes, entre un mínimo o dos, pero puede ser más, en las que hay una transmisión constante de información, hay elementos autorreferenciales. Una carta no es un elemento aislado, está en un conjunto de desarrollo, en un diálogo. Para entender lo que se dice una carta hay que saber lo que se ha dicho antes y en qué contexto está. Y si solo tenemos una carta es muy complicado. El contexto de una carta solo han tenido dentro de esa referencia del conjunto documental, es como cualquier documento de archivo, un documento solo del archivo no se puede entender si no se entiende en qué expediente está, dónde está insertado, en qué procesos ha creado el documento. Es lo mismo. Entonces, eso es un problema. Pero claro, el problema ¿qué hay? Pues que la mayor parte de las cartas que tenemos, por ejemplo, en archivos públicos, la mayor parte de la correspondencia, como he dicho, no son epistolarios, son cartas. Son cartas desaljadas de su experiencia epistolar por otro tipo de razones. Antes he comentado, las cartas que publicó Eusuna Lidgarayoa procedían del archivo episcopal de Banplona y, claro, estaban sacadas de expedientes, de denuncias, expedientes judiciales, de denuncias de incumplimiento de promesas de matrimonio. Es decir, el caso típico del hombre que sea médico diciendo sí, sí, cuando sea rico o cuando tenga dinero te llamaré y, al cabo de los años, deja la novia empantanada en su pueblo, ni se acuerda, se ha casado allí con una rica heredera, se ha aliado con cuatro o cinco indias en Perú y, entonces, en un momento determinado, la mujer lo que hace es reclamarle que cumpla la promesa de matrimonio o reclamar de daños y perjuicios y que aporta aquellas cartas en las cuales él prometía volver y prometía matrimonio. Efectivamente, solamente aparece esa carta, no sabemos todo el resto, no sabemos si más adelante en otra carta... Tenemos ese tipo de problemas. Las cartas que hay en el Archivo General de Indias, que hay miles de cartas y se han publicado bastantes y ha habido estudios sobre ellas, son cartas ligadas a expedientes de licencias de embarque, en la cual la carta que se presenta es en la que el tío o el primo o el padre o el pariente o el amigo dice, sí, sí, y de paso, venga usted aquí que tengo trabajo para usted. Al principio, las cartas que aparecen en el Archivo General de Indias en el 16 y 17, muchas veces son cartas generales en las cuales, incidentalmente, se dice, y de paso, mándeme usted a su sobrino y el sobrino la usa para pedir la licencia. Pero es que ya en el 19, la mayoría son cartas hechas en el proceso para ser presentadas en el Archivo. Cartas en las que solamente aparece de te llamo que vengas y no hay ninguna idea más, ninguna cosa más. Claro, porque efectivamente, hay un momento que la carta ya no es un elemento privado, es un elemento público. Se sabe que es un documento que va a servir para que el sobrino, el nieto, el hijo o quien sea, vaya a América, con lo cual, pierda este contenido hasta la idea que tenemos de la carta como documento privado. O, por ejemplo, otra fuente interesantísima ha sido el 19 de 20, los archivos de servicio militar. Pero las cartas que se mandan son fundamentalmente cartas para decir aquí te mando dos mil pesetas para que pagues al sustituto. Es decir, también ocurre lo mismo. Encontramos, imaginamos que había mucho, pero luego el conjunto documental en el que está inserto en un archivo público esas cartas suele condicionar mucho la información y, de hecho, puede llegar hasta desvirtuar su propia idea de documento privado de documento que hable de temas íntimos. Y, aparte, que está descontextualizado y este tipo de cuestiones. Pero, claro, incluso los epistolarios que se conservan en las familias privadas, de los cuales, por ejemplo, mi compañero de mesa, Raúl Sautelo, me conoce bien y lo he explicado bastantes, claro, también tienen un problema en cuenta que son archivos conservados en condiciones no con una idea de conservación de la historia como puede ser un archivo normal, sino simplemente se han conservado por razones afectivas o, a veces, simplemente por descuido, porque no se acordaban que estaba allí y no lo han tirado. En fin, no sabemos hasta qué punto es completo o no es completo porque no había una intencionalidad de crear un archivo, con lo cual se han conservado unas cartas. Desconocemos la razón por las que se han conservado. Pueden ser razones afectivas, puede ser, como he dicho, simplemente que se han trasfapelado, se han olvidado. Pueden ser muchísimas cosas o factores aleatorios. Yo me acuerdo que una de las familias que un alumno mío que les mandamos buscar cartas también copiando uno de los sistemas que tiene Raúl Sotelo para conseguir que se queden usar este tipo de contactos y preguntar a las familias si tenían cartas y cuando le preguntaron a su abuela, uno de ellos que tenía cartas efectivamente de su bisabuelo que había estado en América y le preguntaron que por qué había conservado las cartas, la razón era muy buena y era lógica. Las conservó porque resulta que su hijo coleccionaba sellos y eran muy bonitos. Bien, por suerte que era filatérico el hijo, pues entonces se han conservado las cartas, pero no sabemos si solo se han conservado los que tienen sellos bonitos o quizá el hombre tirase las cartas con los sellos repetidos. Es decir, que como fuente también tiene una limitación, no estamos ante un conjunto documental completo, no estamos ante un conjunto elaborado con una idea, una intencionalidad de conservación de una información completa, sino que estamos ante las fuentes que se han podido conservar por muchos elementos. Segunda limitación, y esta parece paradójica, su carácter elitista. Esto sí que puede parecer si lo dijimos hace 20 años, es una herejía en el carácter elitista. Claro, pues es que decíamos la voz de los sin voz, la voz del pueblo, que se iba a contraponer a esa saturación de conocimiento sobre la élite, ya que también su dominio lo marcaba incluso en la memoria que ha dejado, que ha dejado una manera más arrombadora. Pero claro, es que la escritura es algo leidista, leidista en el sentido, es un conocimiento adquirido al cual no todo el mundo tiene acceso y cuya generalización es muy reciente en la historia. Y es un elemento de elitización, es decir, el saber leer o escribir durante mucho tiempo es un elemento de elitización. Y esta idea de elitización se puede vincular a tres elementos. El primero de ellos, pues el de, el nivel de la formatización, es decir, la capacidad que tiene el inmigrante de leer y escribir. Que nos condiciona mucho, muchas cosas. Nos condiciona, por ejemplo, nos condiciona por una parte, nos encontramos muchas veces en que los inmigrantes antes de que venga a América, muchas veces no han tenido oportunidad de leer o escribir. O si lo han adquirido, claro, siempre hay que diferenciar los elementos, hay que diferenciar conocimiento de destreza. Uno puede aprender a leer y escribir, pero eso no significa que sea experto y que sepa utilizar y que sepa sacar todo el partido a usar ese conocimiento. Uno puede saber escribir más o menos. Uno puede saber leer y escribir, pero tener muchas dificultades para comprender un texto escrito y muchísimas más para elaborar un texto escrito que exige un nivel y una destreza que no es propiamente oral. Y claro, elementos que comentamos de hecho hay cuestiones como, por ejemplo, el contenido de las cartas viene condicionado por la pobreza de la capacidad de escritura, por la necesidad de recurrir a elementos formularios, frases hechas, tópicos, repeticiones temáticas, sin hablar de los errores gramaticales y que, bueno, eso es gramaticales o de ortográficos. Por ejemplo, el nulo uso de síndoles de puntuación, que a veces en el siglo XVIII puede convertir un texto en algo realmente incomprensible, no sabemos dónde cortar. Son elementos que efectivamente condicionan el contenido, es decir, la persona puede querer decir algo, pero no tener la capacidad de expresarlo correctamente. O otro elemento, los alfabetos también mandan cartas y también las reciben. Sabemos que es como se hacía, sabemos que había elementos interpuestos, sabíamos que había escribientes amanuenses, sabíamos que había lectores de cartas. Claro, esto es una condición, esto establece un elemento de censura previa. Yo no me imagino contándole a Raúl una carta que escribía mi esposa y diciéndole intimidades muy íntimas, que quizás sí se las contaría si la carta la escribo yo y la leía, pero si sé que la carta va a ser escrita por otra persona, va a ser leída por otra persona, quizás el tipo de información, el tipo de... puedo modificar muchos contenidos y puedo ocultar muchas cosas justamente por ese proceso. Es un elemento que nos condiciona mucho el contenido aunque sean amigos y conocidos. Yo por mi amigo que sea Raúl hay cosas que nunca le comentaría porque existen esos niveles. Efectivamente, la idea de escribiente vicario, no escribano público a veces, no simplemente un amigo, el cura, en muchos casos del País Vasco, era el cura del pueblo, que era el que mejor sabía escribir y el que se encargaba hacia las cartas. Pues cuidado con lo que dices, no se te ocurra decir, no se te ocurra mandar una carta diciendo aquí en América 20 que tenemos unas mujeres fabulosas y esto es Hollywood. No, no, no. El cabal era el cura, el cura lo que hace va a ser romper la carta. O por lo menos. Es decir, es un elemento que existe, aparte de la censura, censura, la censura oficial, que es la censura previa, esta censura es mucho más importante. Aquí imponemos simplemente una carta de ese elemento, es decir, un tipo de carta de unas personas que saben el escribir, pero tienen esas cuestiones, es decir, ese dominio imperfecto de la técnica de la escritura que efectivamente hace que el contenido pueda ser un poco diferente. Pero claro, estoy hablando del caso vasco y una de las definiciones del caso vasco es justamente el tema del idioma. Estamos en Galicia, también existe la cuestión del idioma, pero es que a pesar de lo que la historiografía española ha solido obviar y es uno de los grandes fallos de la historiografía en conjunto en España es obviar el tema lingüístico dentro de la historia. Oiga, nos hemos olvidado que en España habíamos cuatro idiomas, pero no solamente eso, sino que hasta hace unas pocas décadas en el caso del País Vasco la generalización del bilingüismo, es decir, la situación en la cual todo el mundo habla castellano, es algo posterior a la guerra civil. Es decir, la historia es nada. La situación normal previa era un monolingüismo real, es decir, sabía castellano, sabía castellano, sabía euskera, había algunos que podían pasar de uno a otro, en la escuela se enseñaba castellano pero de este modo y es un condicionante cuando hacen el idioma porque efectivamente, y aquí hay otro dato que es muy interesante, por razones también históricas, en el caso del País Vasco la lengua vasca nunca ha sido lengua de escritura. Hay razones, hay explicaciones, los historiadores de la lengua y filología han explicado el porqué pero lo cierto es que desde muy antiguo hay una dicotomía, una situación de diglosia, no biliguinos, de diglosia de uso de la lengua en la cual la lengua de uso cotidiano, la lengua oral por decirlo de algún modo, era una pero la lengua oficial era otra. En la Edad Media era el latín respecto a las lenguas romances, es decir, sabemos que la gente no habla latín pero los documentos que aparecen en la Edad Media generalmente hasta una época son todos en latín porque era la lengua oficial, la lengua de escritura hasta un momento determinado. Es generalización, no es... Pero bueno, en el caso de Vesco sí que ocurre, es decir, efectivamente hay esta diferenciación, cualquier documento oficial sabemos que existía esta diferencia. Yo me acuerdo habiendo comprado la casa hace unos años a una persona que era vasco parlante, yo me acuerdo incluso el documento que tenemos de compra de la casa está en castellano, la situación de compraventa, pero el acto de compraventa se hizo en euskera porque la señora hablaba mal castellano y el notario a la euskera y entonces yo me acuerdo de haber hecho el acto oral de la compra en un idioma pero el documento escrito que refleja ese acto oral está escrito en otro idioma. Es un elemento que aparece ahí y que efectivamente está. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que había una falta si ya era difícil es decir la gente que tenía afabetización era en castellano y era poca afabetización en euskera no existía y es una tercera barrera porque si tenemos la barrera de paso de oral a escrito hay un elemento intermedio que hay que pasar de un oral en una lengua a un escrito en otra y esto añade problemas de contenido. Claro se puede decir en el caso de los que iban a América pues se supone y es una de sus posiciones pero por primera parte que muchos historiadores no han reflexionado sobre esto es decir todavía he oído casos de historiadores que dicen que los españoles en conjunto tenían entrada abierta a empresas americanas porque claro como dominaban la lengua y yo decía si van gallegos y vascos y la cantidad de sainetes que hay en Argentina en el que se ridiculiza el mal uso del castellano de los gallegos o de los vascos es decir que justamente la realidad está hablando de otra cosa está hablando de una capacidad imperfecta no perfecta de dominio de la lengua no sencillamente se puede decir bueno cuando van a América sobre todo cuando van a Latinoamérica pues acaban dominando el castellano sí y no esta carta que tienen aquí es producida es 1916 un poco antigua está datada en Vizcaya concretamente en Pusturia que es un pueblo pequeño unos 6 kilómetros de la ciudad de Guernica del pueblo de Guernica por una persona Francisco Beláustegui que había sido emigrante por llamarlo así en América había emigrante de pequeño había ido a Cádiz donde un tío suyo tenía casa de comercio y de Cádiz había había pasado a Buenos Aires era comerciante del gran comercio es decir no era un dependiente de tienda era un comercio interatlántico y no se casó y decidió regresar ya mayor como indiano para vivir y morir en su tierra y aquí es una carta de un pleito está sacada también de un pleito de un pleito que tiene estando ya viviendo en Pusturia pues a la edad de 70 y muchos años en este momento y esta es la carta una carta que escribe sabemos que es manuscrita porque la carta es decir la escritura nos trazos responden a lo que sabemos que da suscrita porque sabía leer y sabía escribir ha pasado prácticamente pues digamos 55 de sus 70 años de vida en un entorno completamente castellano parlante en Andalucía y en Argentina que es decir en lugares donde además el idioma es la extra es un poco más complicado y sin embargo cuando escriben en castellano está escribiendo en euskera no sé si pueden leer la carta pero hay elementos fundamentales hay elementos fundamentales ayer en la romería hablemos a Rostegui y yo el hablemos es una transposición muy típica de una forma de verano en euskera es muy típico en la gente vasco parlante que en vez de decir hablamos diga hablemos pero hablemos a Rostegui y los dos esto en castellano tiene sentido es correcto decíamos no es correcto pero es que en euskera para decir Raúl y yo decimos Raúl y los dos si fuera Raúl Sosemanuel y yo sería Raúl Sosemanuel y los tres es una construcción no sé de dónde vendrá los mismos logos dirán de dónde viene y qué significa pero cuando se hace una construcción en la cual se mete una persona en un conjunto de gente yo no me refiero como yo sino me refiero con el número completo de la gente que somos habitualmente es los dos en este caso hablamos a Rostegui y los dos hablamos a Rostegui y yo o por ejemplo la parte que hay al final que pensaba que mañana me he estado para avisar construcción enrevesada es el castellano este de los vizcaínos que era tan complicado pero lo cierto es que es la copia directa del calco de la construcción en lengua vasca es decir que son cuestiones que están ahí presentes también otro elitismo otro elemento es el elitismo que es que la mayor parte de las correspondencias que se conservan sobre todo de los epistolarios son producidos por la élite los comerciantes los nobles es que es otro elemento es decir que es que también hay más cuestiones finalmente hay un tercer elemento una tercera limitación que son las dificultades para aprender el contenido eso es una dificultad clara es complicado entender pero claro la correspondencia privada como correspondencia privada que pertenece a un ámbito íntimo está referenciada a un universo a un mundo muy particular muy cerrado muy pequeño un mundo familiar todos sabemos que para entender una fuente tenemos que conocer el texto y el contexto en una fuente oficial una fuente más amplia el contexto podemos adquirirlo a través del conocimiento general del elemento histórico tenemos esa contraposición pero es que en las fuentes privadas su contexto no es la sociedad del momento una carta fechada en Santiago no es Santiago no es Galicia su contexto o no es solo su contexto sino es la familia el núcleo del que sale donde hay una serie de referentes afectivos terminológicos todos tenemos una serie de palabras en nuestra historia personal una serie de elementos una serie de conceptos una serie de lugares que adquieren una connotación especial no se puede explicar de ejemplo pero todos lo conocemos es decir cuando hablamos con los hijos con las familias cercanas con amigos tenemos unos códigos de lenguaje particulares que son nosotros conocemos y que tienen sentido en ese contexto o nos referimos a unos hechos a unos acontecimientos a una cronología que es de nuestra historia particular ¿qué problema hay? el problema es que para entender muchas veces las cartas tenemos que conocer el documento es como un ejemplo de una carta fechada de 1915 desde Buenos Aires enviada a Quecho a la corta es solamente un trozo entonces el hijo le dice a su madre y darás saludos a Ipiña y al Coscor Coscor es un apodo es el cabezadura y visitarás a nuestro Señor Jesucristo para llevarle las 15 pesetas que le veo ¿qué interpretación sacamos de aquí? religiosidad una promesa yo que sé cosas así nos imaginamos que va que va a no sé una ofrenda ¿qué nos encontramos? ¿qué es lo que hay? resulta que en Algorta había un señor que se llamaba José que era carpintero que le llamaban de apodo el Dios no sé por qué y a su hijo que era amigo de este le llamaban el Señor Jesucristo en la cuadrilla entre los amigos claro por suerte entendemos el contexto entonces entrevistamos a la hija a la hija ya mayor de este emigrante y nos explicó toda la historia si esta carta la pillamos ahora una vez que la hija muerta nos hagamos este contexto pues nos perderíamos muchos contenidos en resumen y ya para acabar los documentos personales efectivamente y sobre todo los textuales han adquirido una creciente importancia en el estudio de las migraciones tienen aportes inundables abren nuevas vías interpretativas contribuyen a aumentar las perspectivas de análisis no son la panacea como algunos pensábamos pero desde luego indudablemente nos aportan en otras cosas el problema que tenemos es simplemente uno es desarrollar herramientas de análisis adecuadas y específicas para poder sacar el partido que tiene estas fuentes gracias muchas gracias por la eficiencia que ha demostrado una vez más en la presentación del problema de la situación y pasamos ya a la siguiente conferencia mientras se cambian los ponentes aprovechamos para presentar a Laura Martín es un ejemplo de algo que ayer apuntaba es un ejemplo de esa generación joven de historiadores especializados ya en el trabajo sobre escrituras populares que se ha formado en este caso con el profesor Antonio Castillo en la Universidad de Alcalá a ellos le debemos fundamentalmente y gracias a su gran trabajo de coordinación que haya ya una puesta de largo de estos trabajos de estos estudios y que hayan coordinado a la gente que estamos aquí y a otros que no han podido asistir a mí lo que más me entusiasma y me sorprende los trabajos de Laura es su capacidad para ver el bosque esa capacidad de integrar cosas más o menos dispersas que había en diferentes zonas de España para hacer una visión general una síntesis inteligente y arriesgada a veces y para hacerlo en perspectiva comparada con lo que se está haciendo en Francia o en Italia el tema que aborda hoy le va a permitir demostrar esto que acabamos de decir cuando quieras muchas gracias Raúl bueno lo primero disculparme por mi voz y espero no no tener mucha tos esta mañana quiero agradecer también a los encargados de organizar este año la red la reunión de la red en Santiago y en especial al arquivo que me hayan permitido estar esta mañana con vosotros y poner de manifiesto el valor que tiene el poder encontrarnos y hablar sobre escritura y emigración que es un tema muy trabajado en otros países como en Italia y que sin embargo en España todavía yo creo que nos queda mucho por hacer para comenzar también quiero pedir disculpas porque si veis el programa he cambiado el título de mi intervención por lo que pido disculpas a la organización pero creo que es una forma de marcar mejor mis palabras y llevaros por el camino que os voy a proponer intentaré ceñirme estrictamente al tiempo además escribir ha sido en muchas ocasiones la mejor terapia para superar momentos de dolor baste con recordar su función en situaciones tan dramáticas como son las guerras no menos significativo ha sido su papel en el contexto migratorio escribir para no morir escribir para permanecer en la memoria de los tuyos escribir para salvar la distancia como todos sabéis la producción escrita más característica de los emigrantes es la epistolar millones de misivas que sirvieron de nexo fundamental entre América y España máxime cuando la emigración se convirtió en un fenómeno masivo cartas que como señaló Mariluz Manningorra dan cuerpo a una ausencia nos transmiten una presencia desde una lejanía o también quizás desde el vacío con el fin de aproximarme al fenómeno migratorio he combinado en esta ocasión dos tipos de fuentes en primer lugar empleado aquellas que podemos considerar oficiales como contraste y complemento a los fondos personales y familiares que os comentaré más adelante de forma coetánea el fenómeno migratorio no fueron pocas las plumas que se alzaron para criticar o ensalzar estas salidas de población de las diferentes localidades españolas distintas plumas que por los más diversos motivos tomaron estos caminos como veremos más adelante la selección de estos documentos oficiales se ha hecho intentando dotar de representatividad y heterogeneidad al conjunto es por ello que he utilizado productos coetáneos a la expansión de la migración española en América que se ocuparon de este proceso entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX entre este tipo de materiales como podéis ver hay ensayos novelas disposiciones legales obras orientadas a los emigrantes como cartillas o boletines que tenían informaciones útiles para ellos o informes emitidos por las instancias involucradas en el proceso migratorio estas fuentes no están exentas de un fondo que condiciona las informaciones que contienen así por ejemplo encontramos boletines promovidos por corporaciones pro emigración que proporcionan indicaciones para fomentar este proceso por ello no hay que dejar de lado este contexto de producción que determina que los datos y las opiniones vertidas en cada una de estas obras presenten un sesgo favorable o en detrimento de las migraciones frente a los documentos oficiales públicos que he comentado hasta ahora he utilizado los epistolarios de migración conservados en el museo del pueblo de Asturias perdona asturianas entre las cuales he seleccionado un corpus de 245 cartas la más antigua fechada en 1862 y la más tardía en abril de 1936 las misivas seleccionadas fueron en su mayor parte remitidas por los emigrantes desde distintos puntos de América aunque también hay un porcentaje en torno al 19% enviados por emigrantes retornados o por sus familias desde Asturias y una pequeña parte de cartas que circularon entre los propios emigrantes si atendemos a la procedencia geográfica de estas misivas corroboran los datos que obtenemos por otras fuentes sobre los principales destinos elegidos por los emigrantes asturianos así vemos que el mayor porcentaje es el correspondiente a las cartas remitidas desde Cuba con una clara predominancia sobre el resto y a continuación encontramos Argentina y México el resto de localizaciones aparecen en una medida mucho menor incluso en algunas ocasiones meramente testimonial sin embargo cuando analizamos las cartas cuando analizamos los países a los que se enviaron las cartas desde Asturias observamos que aunque Cuba sigue siendo un destino preferente México y Argentina desaparecen sin duda el menor número de cartas que conservamos en este sentido ha podido sesgar en parte el circuito epistolar pero aún así creo que es importante utilizar las misivas que conservamos en ambos sentidos pues nos ofrecen informaciones complementarias y nos ayudan a reconstruir todo ese proceso ese mundo de cartas que se vivió a los dos lados del océano a lo largo de mi exposición analizaré algunas de las imágenes que proyectaron las obras de carácter oficial sobre el fenómeno migratorio y contrastaré esta información con la que proporcionan los propios emigrantes y sus familias a través de las cartas que enviaron y recibieron a lo largo de su separación una comparación que nos permitirá conocer con mayor detalle la representación que ambos tipos de fuentes realizaron de la emigración y de la figura del emigrante para componer una imagen lo más cercana a la realidad posible Títulos como El problema de la emigración de Cristóbal Botella son lo suficientemente gráficos para hacernos una idea de la valoración que muchos autores coetáneos hicieron de la misma Sus detractores no escatimaron adjetivos a la hora de denostarla tacharla incluso de enfermedad una lacra que no hacía sino empobrecer al país y esquilmar su mejor mano de obra A la hora de buscar culpables en muchas ocasiones se cargaban las tintas también contra el gobierno de turno quizás también influidos por la visión pesimista que acompañó el paso del siglo XIX al XX en España Con sus múltiples errores y malas administraciones los gobernantes privaban de oportunidades a la población que ante la incapacidad de encontrar trabajo y optar por un futuro mejor veían en la salida de su país la única opción para prosperar Estas inquietudes que aparecen reflejadas en la tratadística de la época no son recogidas por los emigrantes y sus familias en sus misivas parece que no se sintieron imbuidos por ninguna enfermedad que les impulsaba a salir de sus casas de hecho las palabras puestas sobre el papel por los protagonistas reflejan las causas concretas que les empujaron a tomar este camino las de carácter económico junto a la necesidad de evitar el servicio militar aparecen como el motor dinamizador de la emigración en todos los testimonios consultados ajenos a las críticas vertidas por los autores coetáneos los emigrantes basaron su iniciativa en sus propias circunstancias personales y aunque obviamente estos se veían influidos por el contexto social económico y político nunca reflejaron que las opiniones de la época influyeran en sus decisiones además tampoco podemos localizar ningún caso en el que se haga responsable al gobierno español de su salida en la línea de las denuncias que acabamos de ver no se produce un análisis de la coyuntura económica que les lleve a responsabilizar a sus mandatarios de su situación sin embargo una vez emigrados sí que se dan lamentaciones por la actuación de los gobiernos de los países donde habían llegado las decisiones que unos y otros tomaron en determinados momentos afectaron a sus negocios sus trabajos y sus economías y los emigrantes dejaron constancia de su malestar en sus cartas así lo hace notar Ángel emigrado en La Habana quien en una misiva remitida a su amigo José que estaba en Villalegre en Asturias describía con todo detalle como la situación política y social de la isla les estaba afectando económicamente uno de los argumentos al que podían acudir los detractores de la emigración para denunciar los crímenes entre comillas que bajo su amparo se cometieron fue el de las reclutas engañosas llevadas a cabo por agentes que prometían a los emigrantes todo tipo de bonanzas autores como Ramón Bullón que era inspector de migración retrataron a unos pobrecitos emigrantes fáciles de engañar y manipulables a quienes los ganchos enviados por las compañías navieras podían convencer con facilidad de que su futuro se encontraba al otro lado del océano imagen repetida en otras publicaciones como las novelas que no dejaron pasar la oportunidad de retratar las reclutas escribió Julio Nombela llegan los agentes a los pueblos se informan de la situación de las familias y aprovechan la pobreza el desaliento los disgustos de familia todo para arrancar de su casa al joven robusto que apenas saca de la tierra que cultiva el maíz para el pan una imagen similar se proyecta en las obras dirigidas a los emigrantes publicaciones que intentaban completar la información aportada por las redes microsociales o proporcionársela a aquellos más desvinculados de las mismas estas obras denunciaron asimismo los trabajos y penurias a los que se vieron abocados muchos emigrantes y no descuidaron el tema de las ya citadas reclutas esta captación ilegal también preocupó a los organismos implicados en la salida de españoles en un intento de paliar la desinformación y prevenir a las posibles víctimas tanto en las obras orientadas a los emigrantes como en las que podían ser de mayor interés para quienes intervenían en el proceso se incluía la legislación existente al respecto o bien se dedicaba a un apartado específico que además exponía algún caso real que era usado como advertencia como este que tenéis en el Power en contra de lo que este tipo de publicaciones nos hacían suponer las alusiones en las cartas enviadas y recibidas por los emigrantes a este tipo de prácticas son inexistentes no podemos saber si por miedo a las posibles consecuencias por vergüenza a reconocer que habían sido engañados o porque ninguno de nuestros protagonistas participó de las mismas sí que podemos localizar denuncias de las duras condiciones laborales a las que se veían sometidos que ellos mismos denominaban esclavitud horarios interminables a lo largo de los siete días de la semana y salarios ínfimos pero siempre lo achacaban a las condiciones propias del mercado laboral y nunca a una trama más organizada la única mención encontrada a la actividad de las navieras y los posibles subterfugios legales de los que se valieron para conseguir embarcar a más personas es la localizada en la carta que Alfredo Rodríguez remitió desde Santander cuando iba a embarcar a su primo y cuñado Abelino Rodríguez en ella se hacen patentes los problemas que estaba teniendo para comprar un pasaje desde Gijón y no fue hasta que marchó a Santander cuando descubrió que las casas consignatarias estaban ocultando estos billetes pues los capitanes de los navíos temían hacer escala en el Museo de Gijón durante el invierno así Alfredo relata a las primas que pagaban las compañías navieras a diferentes personas que estaban implicadas en el proceso como los dueños de los hoteles en los que los emigrantes se alojaban antes de embarcar para que les tramitasen los pasajes de hecho antes que a otros agentes externos es más habitual que se culpe a las propias familias por presionarles para que tomaran el camino a América jóvenes chantajeados en muchas ocasiones normalmente por sus padres quienes les hacían ver que eran una carga y que debían contribuir a la economía familiar argumento también esgrimido para forzar la emigración de niños como podemos leer en la carta que Vicente Galán envió desde La Habana a su madre Carmen Suárez en ella se hace patente la indignación del emigrante por la decisión de sus padres de forzar la salida de la casa paterna de su hermano que tan solo contaba con 11 años de edad no obstante no hay que descartar que los emigrantes y sus familias conociesen bien el fenómeno de las reclutas pues podemos observar distintas menciones a la necesidad de tomar precauciones al elegir pasaje y compañeros de viaje quizás para prevenir engaños entre las críticas a la emigración cabe destacar las que no se centraban tanto en el fenómeno en sí mismo sino más bien en la situación en la que ésta se realizaba a pesar de las mejoras acaecidas durante el siglo XIX con el paso de los barcos de vela a los de vapor lo que redujo notablemente el número de días del trayecto y por lo tanto el número de días que se estaba sin trabajar la legislación fue muy permisiva con las malas condiciones en las que transcurrían los viajes ya que se destinaban a las personas espacios que en un principio estaban destinados a las mercancías del mismo modo muchos de los navieros con el fin de obtener mayores beneficios realizaron recortes en aspectos fundamentales como la alimentación o la sanidad no resulta extraño que ante estas circunstancias fueran diversas las voces que se alzaron para denunciar esta situación de maltrato es el caso por ejemplo del boletín que en 1918 publicó el Consejo Superior de la Emigración en él se recogían algunos de los aspectos básicos perdón que debían ser respetados y vigilados en lo referente a la instalación de los emigrantes en los navíos la necesidad de velar por unas condiciones higiénicas decentes evitar el hacinamiento el suministro de suficiente agua potable y alimentos de cierta calidad en especial del pan o simplemente vigilar las normas de moralidad a bordo son algunos de los asuntos a los que se presta más atención en el caso de la presencia de este problema en las cartas de los emigrantes lo más frecuente es que aludan a las condiciones del viaje en las primeras cartas que escriben en estas localizamos la narración de la travesía que normalmente se centra en explicar el número de días que duró y las condiciones externas al navío como por ejemplo las condiciones climatológicas que tanto influían en la calidad del transporte y en la duración no podemos localizar alusiones directas a las características del barco o al trato dispensado por la tripulación y en relación con lo dispuesto en los tratados de la época tan solo aparecen alusiones genéricas a la mala calidad y cantidad de los alimentos repartidos a bordo sin embargo una de las mayores preocupaciones que observamos en las cartas de los emigrantes es su llegada a su nuevo destino es general el temor a desembarcar y no encontrar a nadie esperándolos mayor aún en el caso de que esta circunstancia pudiera desembocar en el traslado a campos de cuarentena como el de Triscornia instalado en Cuba en 1900 era destino obligado para todos aquellos que llegaban en tercera clase y que podían evitar si demostraban que tenían un puesto de trabajo a su llegada el miedo a acabar en este tipo de campos se hace patente en la correspondencia tanto para quienes iban a emigrar como para aquellos que ya lo habían hecho antes y tenían que poner los medios para evitarles a los suyos este trance por ello no es extraño que aparezcan algunas líneas en las misivas tratando este asunto y la forma de evitar el destino tal como explica Manuel Pérez en esta carta él es un emigrante retornado en Villa Alegre y escribe a su sobrino que está en Cuba y tiene que tramitar la llegada del hijo del primero aunque en menor número en el otro lado de la balanza también podemos encontrar algunas visiones más positivas sobre el fenómeno migratorio que contrastan notablemente con las que hemos visto hasta ahora en algunos casos eran las mismas obras dedicadas a los emigrantes que ya hemos visto las que ensalzaban este proceso apelaban al derecho de las personas a moverse con total libertad y solicitaban que se eliminaran las trabas a un proceso natural para el ser humano que debía ser apoyado desde los estados en la misma línea se manifestaban Jesús María Rizquez y Melchor Ordóñez en la obra ganadora del premio convocado por la Unión Iberoamericana que trataba de promover una emigración en las mejores condiciones posibles igualmente favorables se mostraban otro tipo de publicaciones como las realizadas por los representantes de las diferentes compañías navieras que operaban en España como la mala real inglesa o Pacific Stem Navigation Obviamente el apoyo que desde estas páginas se daba al proceso migratorio y la loa de sus virtudes tanto para sus protagonistas como para el país que los veía partir no era desinteresada pues eran unos de los que más directamente se beneficiaban en su negocio del tránsito continuo a tierras americanas cuando intentamos reconstruir la imagen que los mismos emigrantes pudieron tener del proceso que protagonizaron a través de sus cartas hay que destacar que en ninguna de las misivas consultadas aparece alusión alguna al fenómeno de la emigración concebido en su totalidad inmersos en el discurrir de sus vidas de su realidad cotidiana ninguno de ellos ni de sus familiares afincados en Asturias prestaron espacio en sus misivas a la reflexión sobre el marco más general en el que se insertaban sus propias vidas ausencia de información que quizás sea una muestra de la falta de capacidad para concebir este como un movimiento de tanto alcance como finalmente tuvo experiencia que vivieron de una forma más íntima sin ser conscientes quizás de la relevancia que sus decisiones personales tuvieron para el conjunto del país y la configuración de las sociedades que les vieron partir como protagonista indiscutible la imagen del emigrante no ha resultado menos controvertida que el fenómeno migratorio en general de forma coetánea diferentes obras se mostraron interesadas en retratar esta figura en unas ocasiones simplemente intentando hacer una descripción más general de sus características y en otros casos decantándose por representarlos como agentes culpables o inocentes de la salida de sus localidades natales en línea con el primero de los casos existen ejemplos centrados en retratar sus características sociales culturales y económicas en un intento de retratar un prototipo de emigrante como ejemplo aquí tenéis uno de estos textos que aborda el caso detallado de los que partieron desde Asturias al analizar el conjunto de correspondencias que he tenido ahora a mi disposición podemos observar que se corroboran la mayor parte de estos datos pues el porcentaje de varones es muy superior al de mujeres un 81 frente a un 18% además por los propios relatos vemos que como dice en esta propuesta digamos los emigrantes marchaban muy jóvenes entre 12 y 14 años y a los que encontramos de mayor edad en muchos casos ya son emigrantes retornados en Asturias su principal su principal ocupación fue en general el comercio y muchos retornaron para retirarse una vez habían obtenido cierta estabilidad o por problemas de salud algunos de los autores que de forma coetánea prestaron atención a la figura de los emigrantes les dedicaron duras palabras de hecho títulos como la decadencia punto los emigrantes parecen bastante significativos sobre la opinión que en muchos casos se tenía de ellos eran los culpables y responsables del fomento de las salidas pues se dejaban llevar y actuaban de una forma irresponsable argumentaba Francisco Viñals y cito en este ansioso impulso de emigrar sin ton ni son hay algo de moda algo inconsciente contagioso que los cerebros débiles no pueden resistir asimismo no son raros los testimonios que aluden al afán desmedido de riqueza a las historias fantasiosas o al carácter aventurero como las causas principales que explicarían la emigración desde las regiones septentrionales podéis verlo en el ejemplo de la novela del indiano publicada en 1933 y es la narración del indiano cuando regresa a España otra forma de atacar a la emigración y a sus protagonistas era sacar a la luz aquellos emigrantes que no tuvieron éxito en su empresa los indianos de maleta al agua que fracasaron en su intento y volvieron pobres a veces a escondidas y de noche sin embargo cuando analizamos las cartas de los emigrantes sus palabras no reflejan la misma percepción en ningún caso podemos hablar de moda o decisión tomada de forma aleatoria sino que más bien es el fruto de una necesidad personal o familiar con un objetivo claro lograr un porvenir conscientes de que su tarea en tierras americanas era trabajar fueron ellos mismos los primeros en denunciar aquellos emigrantes que habían torcido el camino como por ejemplo quienes se dedicaban a derrochar el dinero en la bebida el juego o las mujeres o simplemente se dedicaban a no trabajar como lamentaba Luis Carrera en esta carta que os he traído que estaba emigrado en México y que tenía empleados a sus dos hermanos lo que le debió costar bastantes disgustos pues debían ser unos figuras con todo ello podemos hacernos una idea del nivel de responsabilidad que la mayoría de estos hombres adquirieron con respecto a su labor en sus nuevos destinos de igual modo no encontramos en las misivas de los emigrantes ninguna referencia al espíritu aventurero una vez que se encontraban en América es decir la llegada a su nuevo destino suponía un golpe de realidad gracias al cual eran rápidamente conscientes de que sus esfuerzos se tenían que centrar en trabajar ahorrar e intentar prosperar en la medida de lo posible las únicas menciones escasas muy escasas por otra parte a la facilidad de hacer dinero de los emigrantes o la facilidad para enriquecerse en general fueron las realizadas por algunos familiares que estaban en Asturias pero los emigrantes solían aclarar esta cuestión y zanjarla con afirmaciones rotundas del tipo no tomen las cosas por novelas luego no digan que no avisé con anticipación no obstante en el caso de algunos remitentes la transmisión de este tipo de imágenes podía deberse al deseo de los emigrantes de ocultar parte de su realidad económica para no verse en la obligación de rendir cuentas a sus progenitores o tener que enviar remesas a casa como ya hemos apuntado anteriormente los emigrantes asturianos fueron mayoritariamente varones el porcentaje de varones implicados en la emigración se puede ver por ejemplo con las cifras de asturianos residentes en Cuba en 1900 que llega a ser un 98% por ello no es extraño que los detractores de la figura del emigrante hicieran hincapié en la feminización de Asturias para mostrar los males de este fenómeno escribieron se advierte ya la carencia de brazos varoniles que trabajan en los campos pues la mayor parte de la gente moza aldeana ha marchado a América de emigrante en las aldeas no quedan sino mujeres la mayoría de ellas muy ancianas las cuales son las únicas que se dedican a las faenas de la tierra de esta forma quienes quedaban a este lado eran generalmente madres, esposas o hermanas que tenían que atender las explotaciones familiares y los hijos la marcha del país de origen y el abandono de la familia aparecían todavía como comportamientos antinaturales para una mujer y además amenazaban el equilibrio familiar y social tal y como hemos comentado ligeramente antes cuando analizamos el género de los remitentes de las misivas utilizadas para este estudio encontramos que el porcentaje de varones es muy superior al de mujeres dato que respalda el carácter marcadamente masculino de este fenómeno además en la mayor parte de las misivas remitidas por hombres se hace mención a su soltería mientras que en las que escribieron las mujeres emigradas encontramos referencias a sus esposos con los que habían salido de Asturias por ello la migración femenina que encontramos tiene en estos momentos un marcado componente familiar por otro lado cuando comparamos estos datos con los de las cartas que escribieron desde Asturias podemos observar que en el segundo de los casos el porcentaje de mujeres que escriben es mucho mayor aunque los hombres siguen representando la mayor parte de los remitentes la presencia de manos femeninas ha aumentado lo que no hace sino apoyar la imagen de que todavía en Asturias quedaban muchas más mujeres pero al valorar el peso del género en los remitentes debemos ponerlo en relación con los niveles de alfabetización de Asturias entre finales del siglo XIX y principios del XX pues las cifras en este caso arrojan una gran disparidad entre la capacidad de leer y escribir entre hombres y mujeres la imagen de una Asturias altamente feminizada también se nos transmite en algunas de las misivas analizadas en especial en aquellas que recibieron los emigrantes desde sus localidades natales y en las que se describían los hechos más relevantes del día a día en aldeas y villas asturianas entre ellas el escaso número de hombres como es el ejemplo que os he traído además en cuanto a la imagen de la mujer en las correspondencias cabe destacar una imagen bastante negativa tanto de las mujeres que estaban en los países de acogida pues eran mujeres que se tachaban de interesadas que solo se acercaban a los emigrantes cuando veían que estos tenían dinero pero también se mantiene una mala imagen todavía en muchos casos de las mujeres que emigraron pero no por este tipo de cuestiones sino más bien porque localizaban encontraban ellas un espacio de libertad que podía ser peligroso porque las podía hacer tomar decisiones por sí mismas como casarse sin el consentimiento de los padres con un muchacho de la República de Honduras que es de familia negra lo que supuso una gran conmoción en su familia igual que hemos encontrado algunas valoraciones positivas en el caso de la inmigración cuando atendemos a la figura del emigrante también es posible encontrar algunas alusiones más positivas sobre todo en el caso de los indianos una figura bastante denostada en muchas ocasiones por muchas publicaciones y por ejemplo en esta obra de Eva Canel que ella sufrió por sí misma la inmigración digamos y dedica a este aquí es Antonio que ha regresado a Asturias después de estar unos años en América y el que hace un alegato a favor de los emigrantes Otro de las vías para elogiar la labor de los emigrantes fue atender a la labor social educativa cultural que tuvieron bien cuando todavía estaban en tierras americanas o bien a su retorno aquellos más adinerados lo pudieron hacer de forma individual y aquellos más populares digamos lo hicieron a través de suscripciones en las sociedades de instrucción las sociedades de amigos de beneficencia entre algunos de los relatos que destacan la iniciativa de los emigrantes me parece interesante destacar el de Luis Bello en su viaje por las escuelas de Asturias donde pone de manifiesto la gran labor que hicieron los emigrantes asturianos en pro de las escuelas en su comunidad en el caso de las cartas tan solo he localizado tres tres de ellas del total en las que se alude a la labor de los emigrantes en la correspondencia de la familia moldes entre dos hermanos en dos de ellas se alude a la labor de un emigrante castropolense que había retornado Vicente Loriente Cancio que hizo una gran labor por donar dinero a su localidad para llevar nuevos avances y luego en otra de las misivas en las que se alude a la fundación en Barcia de una sociedad de amigos que promovió un montón de mejoras una granja agrícola una biblioteca mejoras que evidentemente fueron elogiadas en el pueblo sin duda la mayor parte de los elogios que aparecen en las misivas son hacia el centro asturiano de La Habana y la quinta de salud de Covadonga se convierte en el centro de referencia para los asturianos y son constantes los elogios a su labor y las alusiones a visitar a amigos que están enfermos de granos tienen una fractura y es el aspecto que más podemos destacar en cuanto a la labor de los migrantes en sus propias misivas para terminar ya el estudio de un fenómeno tan complejo y de tanto calado como la emigración contemporánea se beneficia en los últimos años de una nueva mirada que sin perder la referencia del marco explicativo general se enriquece a través de una perspectiva microhistórica acercarnos a nuevas fuentes gracias a nuevas metodologías parece algo imprescindible hoy en día para arrojar a luz sobre el fenómeno migratorio a lo largo de esta exposición hemos podido contrastar las informaciones que nos aportan algunas de las obras que de forma coetánea al auge de la emigración fueron publicadas en nuestro país con los datos que podemos extraer de un tipo de documentos las cartas eminentemente privadas y destinadas a circular en el ámbito de la intimidad a pesar de que estas últimas han sido muchas veces denostadas por considerarse fuentes subjetivas el análisis aquí propuesto nos muestra que esta circunstancia no es sólo propia de las fuentes personales sino que también se da en las fuentes oficiales las cuales en muchas ocasiones también nos ofrecen una imagen sesgada de la emigración y de la figura del emigrante en función de los intereses de su autor o de la sociedad o la empresa que promovía su publicación es por ello labor del historiador llevar a cabo una reflexión crítica sobre ambos tipos de materiales y actuar con ellos como fuentes complementarias que nos permiten acercarnos desde una perspectiva diferente a nuestro objeto de estudio como hemos visto las misivas privadas enviadas y recibidas por los emigrantes no recogen algunos de los aspectos que se parecieron preocupar en mayor medida a los tratadistas de la época parece por tanto que en el fenómeno de las fuentes personales sus autores no prestaron atención al fenómeno migratorio en su conjunto quizás porque no lo percibieron como un todo sino que sus palabras se ciñeron a la descripción de todo un universo privado en el que de vez en cuando intervenían aspectos internos externos perdón tales como la coyuntura política o económica conscientes de las necesidades que les impulsaron a abandonar sus hogares los emigrantes recogieron su preocupación por prosperar ajenos a una reflexión más profunda sobre el proceso que estaban protagonizando sintiendo la emigración como la experiencia personal que articuló sus vidas del mismo modo el análisis de las misivas seleccionadas nos muestra la escasa atención que los emigrantes prestaron a la imagen proyectada desde los tratados y novelas coetáneas más preocupados por el día a día su principal fuente de información la componían las redes de amigos y paisanos quienes buenos conocedores de la realidad por haberla vivido de esta realidad por haberla vivido antes proporcionaban todo tipo de datos útiles que además constituían el principal apoyo del emigrante una vez llegado a su nuevo destino cartas privadas que por otra parte corroboran o desmienten tópicos asociados a la inmigración desde las palabras puestas sobre el papel por personas anónimas que en la actualidad poco a poco van saliendo a la luz testimonios de primera mano que nos permiten conocer nuevas dimensiones de la inmigración que de otra forma jamás podríamos recuperar deudores de su legado de las misivas que escribieron es nuestra obligación darles voz y dar a conocer la experiencia que nos transmiten en sus palabras llenas de intimidad y de historia muchas gracias buenos días muchas gracias por el esfuerzo de concisión tenemos un descanso de diez minutos y a las doce con puntualidad por favor aquí esto es para que me dices el día gracias 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 ¡Suscríbete al canal!